Hola a todos amigos, bienvenidos a un video mas, pues acá estamos en una noche tranquila, en una noche de paz, en una noche muy bonita, muy especial Y pues por este lado se encuentra, Misha, hola Misha Hola amigos, que tal, espero que estén bien, super bien, como dice los tíos, miráselos de los tíos En esta noche, pues decidimos compartirles un video, pues aquí les vamos a mostrar, son las 9 y 46 pm Y es tarde, y pues nosotros acostumbramos a estar así, platicar, pasar tiempo con mi mamá aquí, verdad Y pues, aquí estamos muy felices, ahí viene mi mamá, hola Mami Hola, buenas noches amigos y amigas, que nos van a ver, amigas y amigos y niños y jóvenes, que nos van a ver Yo soy, nos agarraron unos pelotitos, vino Marvin y me dijo, Doña Eva le traje unas yucas Y por este lado tenemos a Doña Olivia Pues en esta noche, decidimos invitar a Doña Olivia, acá Y no la, no decidimos invitar, yo digo decidimos invitar, pero ella ya estaba aquí, ella vino Y pues, le compartimos acá, esto, que es muy delicioso Ya que nos está acompañando a cenar hoy, Doña Olivia Como ha estado lloviendo, va a dar ganas de un chocolate ¿Qué tal Doña Olivia? Doña Olivia ¿Cómo está? Ah, sí, bien Bien, bien, gracias a Dios, va ¿Cómo está ahorita que se le va a hacer su casa, Doña Olivia? Estoy bastante feliz Bien feliz, va Y por este lado tenemos al más importante Y todos, mi mamá es más importante también Pero aquí está el mero, mero, va papá El mero jefe El mero jefe ¿Qué tal? Estoy bien, contento con todos Y bendiciendo a todos los que nos ven por ahí Así es Y pues ahí está mi mamá Ah, aquí voy a dejar esto por acá Voy a ir a dejarle a Pablo también unos celotes Y pues aquí Buenas noches a todos, amigos Aquí nos vamos a ir a dejar esto a Pablo Así que los voy a dejar con mi familia Adiós Están chiquititos son estos, ¿verdad? A estos celotitos les dicen cuarentenio Estos celotitos no llenan Bien llenan Son cuarentenitos Y a los cuarentenitos A los cuarentenitos Está bien chiquititos Y ahí Y ahí los Este es el amarillo, pero es grande Ajá, este es el cuarentenio Bien lleno Yo tengo amarillo, pero es grande Ahí es amarillito Y estos son amarillitos Ajá Y ahí hay yuca para comer Si quiera yuca Y bueno, un día que vengan aquí Tres hombres Amigos Compañeras Aquí los voy a tener Los voy a tener con yuca Elotis Camaritos de elote Vamos Con chocolate Con lo que sea Aquí va a estar en mi mesa ¿Sabes? Aquí tenemos Miquita cocida Está bien rica Ajá Porque mañana Los quiero hacer doraditas Con aceite Mira que ricas Son las yuca Doraditas Ah, fritas Fritas Y Por eso no dice Porque hoy las dejé cociditas Para mañana Hacerlas doraditas En aceite Bien ricas Va aliva Ajá Y que tal Aliva Cómo te sentís Con tu estufa Que te dio Martí Ah, estoy bastante ¿Contente? Contente ¿Ya lo puedes usar? Ya Hace estos cafetitos En la mañana Bueno amiguitos Ya vine Ya vine Y Aquí están platicando Ajá Es que yo le digo A la aliva Que cómo se siente Dice que feliz O sea Tú ya las avisaron Ya las avisaron Ajá Y ven mi mamá Por acá Cuarentillo va Hizo Cuarentillo se llama Elote Elote Este es cuarentillo Más corto Yo le digo Mi mamá hizo Esos elotes E hizo chocolate También Chocolatillo Miren Miren lo que tiene Mi papá Tiene una camisa Mi papá Tiene una esperanza Amigo Mira Tengo esperanza Una esperanza Tiene una esperanza De algo Ven Nos vamos a ver Mira La pica De tu cintanilla ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso mamá? Una esperanza De algo Una esperanza De algo Y qué Ay muerden Ay muerden 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 Ya fue Muerden Muerden Sí así es Ahí hemos estado Trabajando Nosotros Ahí Mi papá También Ha estado Trabajando Ahí va papá Mi papá Sí Ahí ha estado Trabajando Y pues Gracias a Dios Se le va a hacer Su casita Está bien bonita Sí Y pues ahí está Doña Olivia No pierde tiempo Doña Olivia ¿Se acuerdan Cuando teníamos Cable Y teníamos La tele aquí Ella se venía A ver A pasar el tiempo Pero ahora viene A platicar Mi papá Es tan Platicador Cuenta historias Le gusta contar Historias Y nos entretiene Nos entretiene Y todo Y pues La pasamos muy bien Aquí en nuestro hogar Dios a Dios Aquí estamos Y pues Hoy Estamos comiendo Esto Están comiendo ellos Porque después Vas a comer vos Que está muy rico Después voy a comer Yo Delicio Aquí está Vean lo que está comiendo Doña Olivia Vean amigos Vean como come Doña Olivia Con su chocolate Y vean Este Aquí hay yuca Yuca Mande Esto lo voy a dejar Para mañana Para hacerlo doradito Con aceite Así va ya Bien Risa Doradita Y pues ahí está El chocolatito Ahí está El chocolatito Y pues Gracias Gracias a todos Compañeros Amigos Que nos siguen A través de esta página De este canal Y nos despedimos De este video De la misa No todavía Falta Me voy a unir ahí Solo voy a poner esto Así es que amiguitos Bienvenidos a nuestro Humilde hogar Siempre son bienvenidos Y hable fuerte Para que se escuchen Y yo siempre acostumbro Siempre acostumbro A quedar A estarme aquí Entre mis papás Acá Mi papá Ahí está Mi mamá está ahí Aquí está mi mamá Y ahí está Dona Olivia Dona Olivia Y pues aquí estamos Gracias a Dios Aquí estamos bien Comiendo Comiendo esto Que Muchos que se fueron A los Estados Unidos Verdad Y Todavía no han regresado Pues Quizás se extrañarán Estas comidas Que son muy Muy ricas Y Pues Aquí Miren la misa Miren la misa Como se terminó esto Esto está muy delicioso Esto está muy delicioso Porque yo ya Lo provezo Lo que no estoy comiendo Ya estoy Me voy comiendo Así es Y pues Aquí estamos Felices Y Vamos a Acá Algo que quieran agregar Algo Ahí que quieran Un saludo Doña Olivia Para los grandes Personajes Por ahí Están viendo Que Dios Puede Que les vaya Muy bien En todas Sus áreas De trabajo Así es Papa Usted nunca Ha hecho Una casa De dos niveles Solo De un nivel Solo de un nivel De terraza De terraza Ha hecho terraza De casa Ya Ya es que mi papá Es un albañil Buscado Por acá Ajá Mucho lo busca Mucha gente Lo busca A mi papá A veces Tiene trabajo Tiene trabajo En un lugar Y lo vienen A buscar Está ocupado Lo bueno Que él No cobra Caro No cobra Caro Y pues Aquí estamos Gracias a Dios Aquí vamos Alguien que quiera Saludarle a doña Olivia Aquí está el tiempo Pues doy gracias a Dios Que hoy primer día Empezaron a Hacer la casa Gracias a Dios Que ya Empezaron Ya empezaron Que Dios les vendió A cada uno Los que están Echando la mano Que Dios les vendió Y mamá Pues doy gracias a Dios Porque Dios nos ha guardado En este día Y Y él es el dueño De nuestra vida Y por eso Damos gracias a Dios Que nos tiene Hasta este momento Y que Dios También Los bendiga A todos Los que ven El canal De mis hijos Y que el Señor Me los bendiga Por su nombre Aunque no los No los conocemos Pero ellos Si miran Nuestros videos Y Les agradecemos Mucho De todo corazón Y abrazos Para todos Ustedes Mis amigos Y mandamos Y mandamos un saludo A Don Ernesto Y a Don Ernesto Y al hermano José Ligio Y José Ligio Y a Patricia Salas Y a su familia A su madrecita Y a A Catalina Que el Señor Me la bendiga Y me la guarda Y a Don Tomás Y a Don Ernesto Muchas saludos A Don Ernesto Y que él Miren nuestros videos Así es que Nos despedimos Gracias por siempre Acompañarnos Bendiciones Y que Dios Los bendiga siempre Hasta la próxima Hasta la próxima Doña Olivia Hasta la próxima